Entrevistar a Robay C. Ramirez. Posiblemente tú estabas preguntando de quién es Robay C. Ramirez. Es campeón, campeón mundial de boxeo. Su historia es increíble. He visto y he escuchado varias historias de él y quiero básicamente profundizar con esas historias. Entrevistarlo, hablar con él, porque antes de ser campeón, o sea, ese camino fue bien difícil y sigue siendo difícil. Lo entrevisto aquí en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Dale a la campanita y obviamente en la caja de comentarios tira el tuyo. Déjate sentir aquí el de San Juan, Puerto Rico para el mundo. Lo recibimos. Robay C. Ramirez, campeón. Bueno, caballo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación y nada, ¿sabes? No, papi, gracias a ti. Gracias a ti por estar con nosotros, saber tu historia. Tú sabes que yo soy un tipo sumamente honesto y vine a saber de ti en estos días. Te escuché en La Garata de La Mega, el programa que tengo el honor de producir en La Mega. Estuviste con los muchachos hablando un poco de tu historia. Luego empecé y visité varias de tus peleas. Tú tienes una buena pegada. Sí, más o menos. Vamos a visitar rápido esto. Quiero que vean esta imagen de este pana. O sea, es la primera vez que hay un boxeador que por poco asesina a otro sacándole un moco y no tan solo eso. Este pana hizo que por poco el moco estrangule al boxeador porque ese moco salió así, casi le da la vuelta así como si fuera una bufanda. Y por poco se agorque ese pana. Miren esto. Anda, pal. Papi, ¿tú viste el moco? No, después el video. En el momento no. Pero lo he dicho varias veces. En la primera pelea, porque eso fue en la revancha, en la primera pelea también hay un video de un pedazo moco eso. ¿También de él? Sí, él mismo. Pues se van a tener una sinusitis crónica. Se van a pelear con sinusitis. No, pal carajo. O sea, es una cosa, pero cabrón. Esa fue la primera. ¿Quién ganó? Él. Él me gana. Él te ganó la primera. Ajá. Ok. Él te ganó. Esa fue tu primera pelea por el campeonato. Mi primera pelea, mi debut como profesional acá en Estados Unidos. Y la pierdes. Y pierdo. Vamos a llegar a eso, porque no quiero brincar el olén cronológico, porque está cabrón después de todo lo que tú pasaste, perder la primera pelea. Te voy a preguntar en breve sobre eso. Ok. ¿Eres de Cuba? ¿De qué parte de Cuba? Cubano, sin fuego. Es sin fuego. Cubano 100%. ¿De qué parte? Sin fuego. ¿Sin fuego se llama? Sin fuego, sí. Ahí yo decía, yo pensaba que me habías dicho. Papi, cubano a fuego yo. Ok, chévere. ¿Pero qué parte eres? Entonces, no, a fuego, a fuego. Yo, pero ¿de dónde puñada tú eres? Ah, es que hay un lugar en Cuba que se llama Cien Fuegos. Cien Fuegos, sí. Ah, Cien Fuegos. ¿En qué parte? Yo no sé, obviamente, no sé, las partes afuera de lo que es La Habana. No sé cómo se llaman los pueblos o las provincias ni nada. Cien Fuegos. La provincia se llama Cien Fuegos y es el centro sur. En Bahía, o sea, en la costa sur. ¿Y viviste toda la vida en Cuba? Toda mi vida viví ahí y luego después me fui a La Habana ya cuando, por el deporte, pero siempre regresé de nuevo para ahí. ¿Cómo fue tu infancia? Como todos los cubanos, bien difícil. Sobreviviendo ahí, mis padres trabajando y buscando lo que se podía para vivir. ¿Era difícil? Sí, sí, no. En Cuba es difícil desde, bueno, desde que tengo uso de razón, en Cuba está jodida. ¿Y es triste? Súper. Es sumamente triste ver de repente a los viejos. No es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a diferentes artistas cubanos que narran cómo fue su crianza y cómo veían a sus papás trabajando todos los días sumamente duro para ganar casi nada. Nada. ¿Cuánto ganaban, si tú sabías? O sea, si tienen la información. Exactamente ahora mismo no, pero para ese entonces, no sé, sobre los, no sé, 200 pesos o algo así. ¿Dólares? No, no, no. ¿Pesos cubanos? Sí, eso es como 10 dólares, 8 dólares. ¿A la semana? A mes. ¿10 dólares al mes? Sí, era una locura, una locura. Y con eso, ¿te daban de comer a ti y a quién más? O sea, mi hermana. Vivíamos, bueno, un tiempo que tuve a mis hermanos también viviendo conmigo y, ¿sabes? Era ahí a lo que se pudiera. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco. Pero por parte de mi mamá, mi hermana y yo nada más. Mi papá tenía... Tenía tres adicionales. Ah, y entonces de repente uno de tus hermanos también empezó a vivir contigo. Dos de mis hermanos. Wow. Eran para Cienfuegos vivir porque no son ni de Cienfuegos, son de otra provincia. ¿Y cómo funciona la educación en Cuba? O sea, ¿fuiste a la escuela en Cuba? Sí, claro. ¿Es gratuita? Sí, es gratis. ¿Y es buena? O sea, ¿qué tal la educación? Por lo menos la tuya, hablando por... Mira, los maestros en aquel entonces, cuando yo era chamaco, los maestros eran buenos, pero Cuba estaba jodida antes de yo nacer. Eso no tiene reglo. La educación te la pintan como gratuita, pero al final que tú terminas una carrera, el que la termina tiene que meterse un año, dos años de servicio social, supuestamente pagando todo lo que ellos te dieron gratis, o sea que... Y a veces lo hacen hasta sin cobrar. O sea que tú estudias, terminas de estudiar, también haces una concentración, terminas la carrera y tienes que donar dos años de tu vida para trabajar para Cuba. Exacto. Y para que te den el título, porque si no haces el servicio social no te lo dan. Y eso es... En el caso de las mujeres, los hombres, tenemos que meternos un año de servicio militar obligatorio. ¿Y tú hiciste ese año de servicio militar obligatorio? No lo hice por el deporte, porque el deporte tiene sus preferencias. Nos dejan ahí más o menos... Fui, pero no estuve el año entero. De hecho, fui, qué sé, una semana. De lo que te acuerdes, ¿cuál fue el peor momento de tu niñez o adolescencia viviendo con tus papás en Cuba? Yo realmente no tengo malos recuerdos, porque en ese entonces no tenía, no pensaba, no tenía la información y la sabiduría que tengo hoy en día y el odio que tengo hacia los comunistas porque por todo lo que me hicieron ya después de grande. Pero en ese entonces era un niño feliz que se adaptan, como todos los niños, a vivir con lo que tienen y a sobrevivir ahí, a tener un juguete de palo o lo que fuera y a divertirnos como piensan todos los niños en ese entonces. Sí, porque obviamente tú no extrañas lo que nunca tuviste. Exacto. Entonces dentro de tu inocencia o tu falta de información o conocimiento de cómo se vive en otros lugares, pues para ti eso era lo normal. Era lo que había. A cada rato voy con mi mujer a un mercado y lo único que pensamos es, mira, mis sobrinos si pudieran tener esto, hay que comprar y mandarle esto para allá a mis sobrinos, ¿para qué? Porque no hay, en Cuba eso no existe. Tengo una pregunta. Obviamente hoy tú eres campeón mundial, has tenido una, o sea, tu caminar ha sido duro, complicado, pero cuando tratas de analizar tu infancia y tu adolescencia, realmente te arrepientes de ella o te hubiese gustado tener otra niñez o otra infancia, otra adolescencia, otro tipo de crianza o entiendes que este tipo de crianza en el lugar donde la tuviste fue que te llevó a donde estás hoy. Amén. Es eso. Creo que si no hubiera pasado por todo lo que pasamos los niños cubanos, si no hubiera más la infancia, que no tengo tanto conocimiento, ya mi adolescencia ya sí fui el adolescente reverde y el que siempre tuvo problemas en Cuba y creo que si no hubiera pasado por eso no fuera la persona que soy hoy. ¿A dónde te llevó tu rebeldía en la adolescencia? A tener mil problemas con todos los dirigentes de deporte, a que me sacaran del movimiento deportivo, a mil cosas. ¿Y por qué? Porque nunca me gustó seguir orden. Nunca quise hacer lo que ellos dijeron porque en Cuba es hacer lo que nosotros decimos o no estás con nosotros. Y eso no es así. Nunca me gustó y eso me trajo mil problemas. Pero estás claro que eso era como corrí a la vuelta. Es como ellos funcionan. No, no, pero yo creo que, claro, es la rebeldía porque tampoco conoces nada. O sea, de repente tú empiezas a hacerte hombre, la voz te empieza a cambiar, tú empiezas a tener más fuerza, empiezas a crecer, te empiezas a vivir la película. Obviamente, cuando ya empiezas a ser adolescente, me imagino que te pasó, te empiezas a sentir que estás solo porque dentro de, como me imagino como que te criaste en Cuba, ya estás grande, papi, tienes que irte a la calle también a buscártela porque aquí tenemos que comer. Ya para ese entonces ya yo estaba en La Habana, ya yo era bolseador, ya yo me mantenía. Solo. ¿A qué edad te vas de tu casa? A los nueve años. ¿Tú te vas de tu casa a los nueve años? Sí. Yo me iba para una escuela de lunes a viernes y viraba para mi casa el fin de semana con nueve años, montándome en una guagua. ¿Solo? Sí. ¿A los nueve años? Ya estando ya en el bolseo. A los catorce mejor para La Habana, para la capital, peor. Llegué ahí perdido porque La Habana, a pesar de cómo está Cuba, es totalmente diferente a las demás provincias. Hay sus diferencias. Sí, obviamente un poco más de ciudad, un poco más de gente. Más carros, más todo. Más carros, más civilización. Exacto. Ok, ¿a qué edad empecéis en el boxeo? A los ocho y a los nueve años. Entonces a los nueve años te vas para una escuela de lunes a viernes tú solo. ¿Había alguien responsable de ti o simplemente era, móntate en esta guagua, en este bus, vete solo a la escuela, lunes a viernes, tú, o sea, tenías tu cuarto allá, todo tu vuelo, y no había nadie, o sea, ningún maestro que estaba, ni nada. No, los entrenadores ahí en la escuela. Pero estabas solo. Ahí. Y podías hacer lo que te diera la gana. Sí. Era lo que más me gustaba. En Cuba tienen unas escuelas que se llaman EIDE, que son escuelas de deporte provincial, donde están todos los deportes. A mí me llevaron para una escuela la parte donde era nada más bolseo, una academia de bolseo nada más. Y después querían llevarme para ahí y digo, no, porque la EIDE sí es trancada, no puede salir de ahí, aquí yo puedo ir a hacer lo que yo quiera. O sea, que de aquí no me voy y ahí me quedé hasta que me fui para La Habana. ¿No te daba miedo? No. Realmente en Cuba no hay violencia, no hay, bueno, la hay, pero no es diferente a demás países. No hay mucha alma, ¿no? Sí, pero más que miedo por la violencia o que te fueran a robar o raptar, es el miedo normal que puede tener un niño, ¿no? Porque a los nueve años tú eres un niño, todavía tú no eres ni adolescente. Sí, pero es lo que nos enseña. Claro. El vivir así. Sí. Esto es lo que creo que me va a salir adelante y o sea, que hay que joderse e ir para ahí a tirar piñazo. Y me imagino que para tus papás fue duro montarte en un cedero. Vete o fue... Una de las cosas que me llevó a seguir en el bolseo y llegar a tener los resultados que tuve estando en Cuba es que ellos siempre me apoyaron. ¿Siempre? ¿Esto es lo que tú quieres? Vamos, dale. ¿Y de dónde vienen tus dotes de boxeador? O sea, ¿te gustaba más roniarle el hecho a Maguito? Siempre estaba fajado, pero por eso no. El bolseo fue más embubio para salir de la escuela y por ahí seguir recto. ¿Pero uno sabe cuánto tiene talento para algo? ¿Cómo te diste cuenta que tienes talento para boxear? Ya cuando me llevan al Bergado que dicen, bueno, este muchacho tiene algo. Llego a un provincial con tres meses nada más de empezar en el bolseo y gané la competencia provincial y me dijeron, no, tú tienes que ir para acá y dije, bueno, por aquí es donde al parecer va a salir la cosa. ¿Cuánto tiempo después, nueve años, te vas para esta escuela, lunes a viernes? Me imagino que regresabas los fines de semana para ver a tus papás compartir, nuevamente me imagino que los domingos o los mismos lunes, de nuevo para la escuela. ¿A cuántas horas estaba retirada la escuela? No sé, en Cuba no se ve así, pero yo tenía que coger un barco a veces porque yo vivo al otro lado de la bahía. Entonces, a veces cogía por donde me fuera más rápido llegar o donde pudiera un bus o una guagua, como decimos nosotros, llegar a tiempo, porque a veces tampoco hay guagua, por ahí me iba. A veces guaguas de trabajadores que iban para el mesmo sin fuego, me montaban ahí y iba a bripar. Tú sabes que cuando yo analizo las crianzas de todos nosotros, ahora tú ya fue mucho más radical que la mía. Yo recuerdo también cuando yo tenía apenas 11, 12 años, yo caminaba de la escuela a mi casa. No había teléfono, no había víper, no había nada. Y tu mamá venía a saber de ti cuando tú llegabas a la casa que la podías llamar al trabajo, mami, llegué bien. Entonces, de repente yo lo comparo con la crianza de hoy, de cómo nosotros hemos criado a nuestros hijos. Y todavía en la hora muchas veces, o sea, mi hijo nunca caminó de la escuela a mi casa. O sea, o cogió una guagua o nada por el estilo. O sea, y hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo, que seguramente viven aquí en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, dondequiera que te encuentres, que tuvieron más o menos una crianza similar a la tuya o similar a la mía, que tuvimos que vivir en PON o en bus o caminar dos, tres horas para la casa. Y tú la comparas con la crianza ahora y dices, una de dos, o estoy criando bien, pendejo, a mis hijos o realmente la crianza de antes era demasiado radical. No sé, en Cuba era porque era lo que había. No había más nada. Era eso. De hecho, de una experiencia, yo me fui caminando un viernes desde la escuela hasta el muelle donde yo cogía el barco porque no tenía un peso para pagar la guagua y me daba pena montarme y no pagar. ¿Y cuánto era de ahí al barco? Como, ¿cuánto hay de cabonado al muelle? Como siete, ocho kilómetros. ¿Cuántas horas es eso? Eso es, son como cinco millas. Estoy hablando con diez años y un maletín al hombro. Y ella, no, mira, no voy a montar. Ya eso, cuando ya empiezo a coger más viveza, empiezo a aprender más lo que es la guagua y eso. Después me montaba, aunque tuviera dinero, no pagaba. Pero en ese entonces dije, mira, no me voy a montar ahí. ¿Qué edad tú tienes? Ahora mismo, 29. 65 años tú tienes ahora mismo, contra lo que tú has vivido. Créeme que sí. Muchos años, muchas cosas en tan poco tiempo que realmente, una de esas cosas es lo que me ha tomado, me dio la decisión de ir a Estados Unidos y dejar Cuba. Obviamente, amabas tu país, amabas tu isla. No sabías que realmente el mundo era, otras partes del mundo son distintos porque realmente no tenías manera de comparar. Pensabas que lo que tú estabas viviendo era lo normal, por eso no te quejabas ni tan siquiera porque era lo normal para ti. Que eso fue lo que me abrió los ojos, que ya a los 14 años llevo para La Habana, a los 15 empiezo a viajar el mundo por el deporte y te das cuenta que los que yo le ganaba en competencia, por ejemplo, campeonato mundial o lo que fuera, cuando tú ibas de nuevo visitarlo a su país o alguna competencia o entrenamiento, tú decías, ¿cómo yo le gané a él y él tiene tal carro y tiene tal casa y cobra tanto? ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos a visitar ese momento cuando viajaste por primera vez y saliste de Cuba. ¿A qué país fuiste? Ecuador fue mi primer primer viaje de 2009. Gran país, chulo. Cuando llegaste a Ecuador, ¿qué viste todo aquello? Otra cosa. Porque Ecuador es un país que seguramente, bueno, ecuatorianos que ven este contenido seguramente, cada país siempre tiene sus problemas. Todos los países tienen sus problemas, por más chulos que sean, siempre tienen sus problemas. Pero Ecuador, tú vas y lo visitas, ves las fotos y es un gran país, bonito. Cuando tú vas por primera vez a Ecuador versus Cuba, cuando tú te bajas del aeropuerto, sales del aeropuerto, te montas en el vehículo o en el bus donde quise que te hayan montado y empiezas a ver país. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Ya después no quería bajarme al avión. Después que decían, hay viajes, hay tal competencia, yo que tenía que darle a piñazo al que fuera, pero tenía que viajar. Fue una experiencia bien loca y comprando, porque veíamos todo lo que queríamos comprar y se acabó el dinero. No sé, hay algo que inventar, vamos a vender un puló, vamos a vender los zapatillas, entrenar, lo que sea. Pero tengo que comprar y llevarle todo esto a mi familia, a mis padres. Siempre cargué con muchas cosas para mi familia, mi hermana, mis padres, que en aquel entonces eran los allegados. Se hacía bien difícil, me imagino, que comprar cosas en Cuba, porque carecía un montón de... Bueno, primero, seguramente los productos no llegaban y, número dos, no había dinero para comprarlos. Amén. Cuando de repente llegaste a Ecuador, viste que podías tener la facilidad de poder comprar lo que te diera la gana, claro, con dinero en el bolsillo, fue chocante. O sea, fue chocante de repente, tú llegaron y dices, anda, yo estoy en un mall, anda, mira esto, yo puedo comprar. ¿Esto yo no puedo comprar? O sea, a esos niveles. Sí, eso pasa, claro. Eso le pasa a todo el cubano que nunca ha salido de Cuba cuando sale, con toda esta inmigración que ha habido, gente que nunca habían salido de Cuba, han llegado a Nicaragua, han pasado todas esas fronteras, pero cuando a veces que llegan a algún país, ponen y tú lo ves poniendo fotos como que esto no lo han vivido porque no saben. Hablaste ahorita de los comunistas, el daño que te hicieron. Nárrame la historia de qué tanto daño te hicieron los comunistas y cuando empezaste a sentir el verdadero odio por ellos. Yo, ya estando en la bar, yo gano mi primera medalla de oro olímpica en el 2012, en Londres. Ahí estaba un poco querido todavía, tenía 18 años y yo dije, empezaron a tener problemas, como que tienes que internar, si no entrenas no vas a ir a tal competencia. Y yo, de revés, digo, no voy a entrenar, a mí nadie me voy a volver a entrenar, yo entreno cuando yo crea que hay una competencia que me va a reportar algo a mí. Y ya en 2013 me sancionan por primera vez, me sacan del equipo nacional. Y así fueron los cuatro años hasta el 2016, con altas y bajas, yo entrenaba, no entrenaba, me sacaba, me botaba. Pero estás, ahora que analizas esa vuelta de cómo te comportaste en ese momento cuando te obligaban a entrenar, obviamente el boxeo es 100% entrenamiento, obviamente no, 100%, depende 100% del entrenamiento, pero también obviamente es maña, estrategia y si no la tienes y puedes entrenar, todos los días en el gimnasio. Pero en aquel momento estás claro en que tú estabas mal o ellos estaban mal, ¿quién estaba mal? O sea, porque tú no querías entrenar, tú te entrenabas cuando tú quisieras. En ese momento yo lo veía como que yo soy campeón olímpico, yo creo que tal competencia no me va a reportar nada a mí y no voy a ir. Pero te obligaban a ir. Sí, y como yo siempre decía no voy a ir, pues no vayas, no vas a viajar más en seis meses y ahí te vas a quedar aquí y yo que hagan lo que ustedes quieran. ¿Y cuáles fueron las represalias? No pelear en competencias que me reportaban dinero de verdad. Estoy pensando en mil cosas. Esos cuatro años fueron, tuve que ponerme un yeso, creo que en el 2014, porque ellos decían, tienes que ir a esta competencia y yo no voy a ir, tengo la mano lesionada. No, que tienes que ir a seguir. ¿Y era mentira? No, no, estaba lesionado de verdad, pero ellos querían que yo fuera. ¿Con tuya la mano lesionada? Yo dije, no voy a ir y entonces, no, que te vamos a sancionar lo que hay. Fui al médico, ponme un yeso ahí. Me puso un yeso y ya. Y entonces como ellos supieron que yo lo hice por reverdía, para no hacer lo que ellos dieron, me dejaron ahí como cuatro meses o cinco sin pelear. Y eso fue en el 2014, ya cuando llegué, después en el 2016, bajo ningún pronóstico, bajo nada, llevo la Olimpiada de nuevo, vuelvo a ganar. Suelto mis palabras feas para allá, no paso por ahí, por el lado de todos los jefes, no los saludo. Y pues en Cuba, los deportistas se sacrifican y buscan un resultado mundial o olímpico para que te den un carro, porque ellos otorgan un carro a los atletas. Ok. Y a mí me habían dado en el 2012 uno, pero yo tuve un accidente, dejé el carro así chocado, ellos me dijeron, enfócate en el deporte. En ese momento. Pues tú has tenido una vida a caballo, pero que peleando para el carajo. En ese momento, ya después me dicen, en plena Olimpiada yo iba para la final, que fue con la pelea que todo el mundo sabe, contra Chacul. Y me dicen, miren, enfócate en ganar, que del carro nos encargamos nosotros. Llegando a Cuba, eso está matado. Llego a Cuba y repartieron 40 carros. Y entre los 40 no estaba mi nombre en la lista. ¿40 carros? 40 carros. Cuando en Cuba solamente estaba Mijair López, que es tres veces campeón olímpico, y atrás le seguía yo, que gané dos medallas olímpicas. O sea, que no había nadie con resultados para estar por delante de mí. O sea, repartieron carros a gente que no se merecía carro. Y tú que ganaste, no te dieron ningún carro. Y obviamente eso es como venganza de lo que habías hecho anteriormente. Es un insoportable que se joda, hasta que nosotros nos dé la gana de estar así. Y yo, perfecto. Ese mismo año me hago un tatuaje de los aros olímpicos, con los dos años de la Olimpiada. Y al año siguiente, 2017, me pusieron un ultimato y me dijeron, o te quitas el tatuaje o no bolsías más. ¿Por qué te mandan...? Hacen un tatuaje con los aros olímpicos. ¿Y por qué te mandan a quitar eso? Pues en Cuba, disculpa, en Cuba hay o había, no tengo entendido, porque yo más nunca he hablado con nadie de esa gente. Cógete esa agüita ahí, porque... Tengo, tengo aquí, tengo aquí. Tiene, tiene ahí, tiene ahí, papá. Ahí está, muy bien. Ahí está, un poquitito de agua, porque la gente siempre pone en los comentarios, diablo, ustedes ni agua dan a los invitados. Y no, no, solo le demos agua para que la esconden. No va a tener agua aquí en el hombro para que ustedes vean que tiene agua. Ok, ahora hay que poner también a la gente, hay que ponerle aquí en el podcast, el invitado, una agüita aquí para que la gente vea. Bueno, porque las mesas están bajitas. Aquí yo, mira, tengo mi agua, tengo mi cafecito, y tengo mi estrenote para la historia del pana que me está contando, que está bien cabrona de dura. Ahora qué. Ok, me quedé en los tatuajes. En Cuba hay o había, no tengo, no sé, de lo que tenga que ver con ellos, una ley que los bolseadores no podían tener tatuajes. Como rebeldía y con toda la locura mía que tenía que andaba en Cuba, ya había, ya yo tenía tres tatuajes, tenía en la cruz esta el nombre de mi hija, y me dije, bueno, mira, ya se joda, no voy a hacer los Aroolímpicos. Y así me lo hice, en septiembre del 2016 acabo de llegar de la Olimpiada. Y en, como en octubre o noviembre del 2017, ya había pasado un año, ya había peleado en todos lados, ellos sabían que yo tenía el tatuaje. Y dijeron, bueno, de alguna manera tenemos que quitarnos de arriba de nosotros. ¿Y qué hicieron? Me cortaron. Me hicieron una cirugía. Me dieron, o te quitas el tatuaje o no bolséas más. ¿Y cómo te quitaron el tatuaje? ¿Una cirugía? Una cirugía. Con heridas por ahí, no sé si tendrán la foto. ¿Cómo que la cirugía? O sea, ¿te quitaron la piel? ¿Cómo fue? Ah, picaron. Literalmente picaron. Picaron la parte de la piel y unieron los dos lados y por eso me quedó la marca. Sí. Dame acá. Dame acá. Espérate, que esto es... Dame aquí, no importa. Déjame ver, ponme esta foto aquí. Ah, sí, como una cicatriz. Sí, sí. Bueno, ponla en pantalla para que la vean, o sea, una cicatriz. Y entonces... ¡Wow! Yo podía haber dicho que no. ¿Y te dolió? No, realmente... Bueno, me dolió más emocionalmente que física porque eso no suelo de menos. ¿Y entonces qué hiciste después? O sea, tú eras rebelde sin que te hicieran esto. Yo no quiero saber qué tú hiciste después. O sea, ¿cómo te volviste más rebelde todavía? Eso fue lo que le puso el tapón a Pomo para yo decir, mira, yo tengo que irme de aquí y ya esta gente ya... O sea, ellos estaban esperando el mínimo rebalón para acá, para desaparecerme, para andarme para hacer fuego de nuevo y se acabó la carrera de Robaise. Y pues yo dije, mira, ya aquí no me queda más nada que hacer. Hablo con un amigo, ya cuando me dan la noticia de los... Mira, del tatuaje, yo no me voy a quitar nada, hagan lo que ustedes quieran. Y un amigo que estaba en el círculo de esos entrenadores se sienta conmigo y me dice, mira, te están preparando una cama, te va a pasar esto, quieren hacer esto así, así, porque esa cirugía me la hicieron dos semanas antes de la competencia nacional. Ok. La más importante que en el país que tú tienes que ganarla para que sepan que tú eres el número uno. Ok. Yo me hice la cirugía, tengo que estar una semana sin entrenar y nada para que eso se cure. Y pues... Yo dije, ok, la gente no va a poder conmigo. Me hice la cirugía, fui para la competencia y le caí a piñazo a todo el mundo ahí, me paré en el medio del ring, le dije cuatro cosas a todo el mundo ahí. ¿Qué le dijiste? Palabras malas, todos los malos que te puedes imaginar. ¿A toda la gente del equipo? A los jefes y a todos los dirigentes. O sea, ¿pero ganaste la pelea o simplemente le entraste a puño a todo el mundo? Gané la competencia. Ok. Porque eran cuatro peleas, creo que fue. Ganaste las cuatro peleas y cuando te tocó hablar... No, no, ahí terminando la final le dije cuatro cosas a todo el mundo ahí y ahí después me fui para mi casa. Al otro año empiezo a viajar, entonces fue lo que me dio la mía. Baja la cabeza, déjalo ahora que creen que ganaron porque si te fijas en la foto ellos me quitan el tatuaje pero no me lo quitan completo, quedó una parte. O sea, que fue como que nosotros somos los que mandamos y te vamos a quitar el tatuaje aunque quede un pedazo pero para que tú sepas que nosotros somos los que mandamos. Y también mandándole un mensaje a los otros bolsadores como que... O sea, ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana. Esta es la cosa que usen si ustedes quieren hacer lo que les dé la gana. Somos nosotros los jefes. Ok. Ya, el primer viaje voy a Alemania, sale el tema de los tatuajes con el dirigente del bolseo en Cuba y no nos fuimos a las manos porque otro bolseador me aguantó. ¿Quieres arrancarle la cabeza? Sí, no, quiero todavía si lo veo por ahí lo jodo todo. Porque es un HP. Sí. ¿Es un HP? Es un tipo lo más HP que puedes conocer en la vida. basura. Todo lo que quiera imponerle. Ese y el que tiene de carnerito abajo para que nos diríe, para que diríe, para que diríe. ¿Todavía siguen manejando el equipo allá? Los dos están ahí. Están en Cuba, los dos. ¿Cómo se llaman? Alberto Puyo Lavarca y Rolando Acebal. No sirven. Y si algún día vuelve a hablar con algún museo cubano, le van a preguntar por esos nombres y te van a decirle eso es lo peor. ¿Y qué te dijo en Alemania que tú quieras arrancarle la cabeza a esos panas? Él fue al cuarto como que a decirme que yo tenía que hacer el peso, que yo estaba haciendo lo que me daba la gana. Como siempre he hecho y el bolsador soy yo. Cuando diga que yo pierde en la mesa, entonces tú vienes a hablar conmigo, me mandas para hacer fuego, me mandas a hacer lo que tú quieras. Mientras no venga a decirme lo que yo tengo que hacer. No, pues tengo un fuerte respeto y por ahí arrancamos. Ok, ok. Sí, y ya tú venías molesto con todo lo que había pasado. Yo no hablaba con ellos. Ellos son los dirigentes, pero ellos venían a hablar conmigo y yo viraba la cabeza. ¿Y lograste hacer el peso? Claro, y perdí porque me dio la gana. Ah, perdiste porque te dio la gana. Sí. Ya, para que no... ¿Te dejaste ganar? Sí. Cuando él vino, le dije, sal del lado mío, no voy a hablar contigo. No, ¿qué pasó en la pelea? No viste lo que pasó, perdí y punto. ¿Vale el problema? Yo perdí, pero contigo puedo ganar. Sí, no, a él sí, muchacho, el día que yo lo vea, te lo juro. ¿Todavía? Sí, porque es que, aparte de joderme a mí, ha jodido el bolseo, ha jodido el deporte en Cuba. Es un tipo bien HP, ladrón, todo lo que tú te puedas imaginar. Y eso no, ni a mí, ni a todos los que conozco se le ha olvidado la persona que se vio. ¿Cómo brincas el charco? ¿Hoy tú eres ciudadano americano ahí? No, no, residente. ¿Eres residente? Sí, todavía, ahora cumplo los cinco años. Y entonces coge la ciudadanía. Exacto. Que estudia con cojones, si la gente supiera lo que es, realmente, mira, yo te digo una cosa, aquí en Puerto Rico, si la gente supiera lo que es estudiar para hacer la ciudadanía, yo creo que aquí más del 90% del país se colgaría incluyéndome. Te lo juro. Porque recuerda que tienes que saber de punta a punta la historia de los Estados Unidos, te van a preguntar desde el primer presidente, el himno de los Estados Unidos, yo sé, y salen en inglés, yo sé que estamos hablando de una vuelta bien difícil. Sí, hay que estudiar, hay que estudiar. Sí, meterse en inglés afuera. Sí, hay que estudiar. Pero tú lo vas a lograr, obviamente, volvemos cuando tú hablas con un cubano que quiere ir, obviamente, añora su ciudadanía americana y obviamente sabe de dónde tú vienes, pues tú dices, puñeta, voy a estudiar, me voy a comer estos libros porque yo quiero esta ciudadanía urgente. ¿En qué momento decides brincar el charco? ¿Cómo fue? Narranos ese momento. Después de esa discusión en Alemania, ya yo tomo la decisión, llamo a la gente con la que trabajaba en otro momento, que fueron los que me recogieron, y planeamos que cuando fuera para México lo recogiera. Yo voy a Cuba tres días y arrancamos para México. En México estoy un día entrenando como si nada pasara y el segundo día me levanté, cogí una mochila, esperé que todo el mundo estuviera en su cuarto y salí caminando. ¿Para dónde te fuiste? A una esquina que me estaban esperando. ¿Y de ahí te fuiste a donde, Estados Unidos? No, no, no. ¿A Tecaste en México? A Aguascalientes, de Aguascalientes, que están casi por ir para abajo, a coger carretera, a buscar el DF, a alearnos de donde estuvieran ellos. Y en todos los retenes era Ponte Gafa, Ponte Gorra, hasta el dos míos, cosas así, para evitar que, porque andaba sin documentos. Ah, porque te empezaron a buscar por todo México. Sí, porque realmente sin autosuficiencia yo era yo era lo mejorcito que yo tenía en ese momento en el equipo nacional. Y por lo menos que más resultados tenía a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Estuve seis meses. ¿Escondiéndote? Desde el 3 de julio hasta el 18, 19 de diciembre que llegué a Estados Unidos. ¿Y pasaste necesidades en esos seis meses o cómo fue la vuelta en México seis meses ilegal? Bueno, ilegal estuve poco tiempo porque después buscamos un ID, bueno, falso, pero teníamos un ID y después fui allá, después fui al consulado de Cuba ahí en Cancún y pedí mi pasaporte para no estar indocumentado. ¿Y cómo corre eso? O sea, vas a Cancún que está el consulado cubano. ¿Te dan el pasaporte porque sí? Tú le dijiste pasé miedo en ese día porque te podían coger ahí mismo y te llevan para Cuba de nuevo. Eso fue la idea. Yo entré, cuando me llaman en la ventanita la mujer me dice pero tú desentaste hace poquito y yo me dejaron aquí trancado, ahora sí me jodí. Cerraron la ventanita y yo me siento, la gente me está esperando afuera y yo dije si ves algún movimiento de policía toca la puerta para que abran que por ahí me voy a arrancar yo desprendido a correr para donde sea. Ok. Y la muchacha abrió de nuevo y me dijo no, ¿por qué te fuiste? porque ya no quería, necesito el pasaporte para no estar ilegal. Y yo dije bueno, menos muerte. Pero fue un momento bien difícil. Ya me dieron el pasaporte y ahí fue que empezamos a hacer el papeleo para pedir visa para acá, para Estados Unidos. Y entonces te haces un papeleo y en cuánto tiempo después pudiste entonces cruzar Estados Unidos. Vine, fui a un consulado en Hermosillo si no mal no recuerdo y me negaron la visa. Ok. Y después volvimos a ir a otro y ahí me dieron que sí y yo dije bueno, esta es la mía y vine por avión. Ah, brincaste por avión para Estados Unidos. ¿Y a dónde fuiste? Fui directo para Tampa. ¿Tenías familiares ahí esperando? No, ahí vivían las personas que trabajaban conmigo en ese entonces. Ok. O sea que tú estabas ya cuadrando tu equipo de trabajo toda la vuelta o... Eso estaba arreglado, pero ellos eran, en ese momento eran, tenía contrato de manejo con ellos. ¿Y sigues con ellos? No, gracias a Dios también. ¿Te fue malísimo con esos panas? Otro HP. Ay, bendito ese señor Lide. Lo que pasa es que es bien difícil porque recuerda que la necesidad te lleva a tomar decisiones bien abruptas, bien rápido, sin analizarlas. Tampoco tú conoces los modelos de negocio. Te cogieron de pendejos me imagino que muchas veces. Sí, claro. Eso fue lo principal. En Cuba no hay contrato, no existe un... Nada. Cuba es país a perder la idea y no es diferente totalmente al negocio hoy en día y al capitalismo. Pero vena que cuando brincas a tampa con estos panas que tienes un contrato con ellos, empiezan a cogerte también de pendejos porque también me imagino que las peleas las cuadraban por una cantidad de dinero y te daban otra a ti. Eso fue una locura y no solo eso, fue cinco meses más aquí sin entrenar, bueno, sin pelear, me entrenaba pero sin saber qué iba a pasar con mi carrera. Nace mis hijas y yo qué voy a hacer con mi vida si no he peleado no hay nada y todo ese tiempo era ellos pagando y anotando para una libretica. ¿Para descontarte? Todo, me lo descontaron todo. Estamos hablando de cuánto... ¿Cuánto dinero te descontaron esas panas? ¿Cuánto? Como 80 mil o 90 mil pesos. ¿Dólares? Sí. Cuando firmé y después siguieron cogiendo dinero, lavaron conmigo. ¿Con cuánto dinero ese primer contrato que cogiste en los Estados Unidos se te quedaron? Casi dos, yo diría que el 80, 90 por ciento. ¿Se quedaron con el 80 y 90 por ciento del dinero que te tocaba a ti? Sí, porque para cómo ni me dieron el dinero. Tenía que estar yo llamando, necesito dinero para esto, necesito dinero para los otros. En ese entonces no tenía el conocimiento de todo el día. Hoy en día, gracias a Dios, tengo un equipo que funciona totalmente diferente. ¿Ya estás bien? Sí, gracias a Dios. ¿Económicamente estás bien? Vamos mejorando. ¿Puede estar mejor siempre? Sí, vamos a estarlo, gracias a Dios. Arrancando cabeza, ya estabas entrenando sin ponerte reverde. Sí, esta vez un poco reverde, pero totalmente diferente. Tú te sacrificas y ves el resultado en Cuba. es la diferencia. ¿Para qué me voy a sacrificar estando un año entero entrenando si no voy a estar viviendo con 300 dólares al mes? Claro. ¿Cuántas peleas hiciste con estos panas de Tampa? como tres, cinco. ¿Y tú no sabías cómo era el negocio? Ellos te decían... Estaba empezando a aprender y por eso fue que empezaron los problemas porque cuando ellos vieron que yo abrí la... empecé a abrirme el negocio, que empezaron las amistades que ya llevan años acá, que ya son campeones y que ya empezaron a decirme cómo estaba todo, empecé a decirle, mira, esto no es así, dame mi dinero y yo te pago a ti. Después de escuchar todo lo que hemos escuchado, tu crianza, mire, yo siento cuánto tiempo llevamos aquí, yo siento, o sea, tu vida ha estado bien cabrona y la hemos tratado de resumir, llevamos 39 minutos hablando y es bien complicado, o sea, las crianzas de mucha gente es bien complicado, o sea, de tu crianza, cómo era, cómo era la vuelta, lo que tenías que hacerte de los 9 años, todo esto, las cosas de pendejo que te dieron, la manera en que te trataban, obviamente tu rebeldía, porque también muchas veces seguramente tú estás mal en muchas de las cosas y ahora como adulto tú puedes realmente tener este, ¿cómo se llama? la madurez de poder decir, hermano, ¿sabes qué? Esto realmente yo estaba cabrón aquí, yo estaba bien loco, realmente yo estaba, ¿sabes no? estaba el garete. Lo pienso, pero me alegro de haberlo jodido tanto a ellos, yo entiendo que a veces yo estaba mal y tomaba decisiones malas y me iba a entrenar y llegaba y me decían, no, no, llegaste tarde y yo, ok, me montaba en el carro y me iba, realmente yo hice locura. tú hiciste tus cabronazos y yo, pero me alegro de haberlo jodido tanto y tenerlos con dolor de cabeza y hacer reuniones todos los días conmigo, siéntate ahí, yo, ok, no lo voy a hacer más y me paraba y me iba y mil cosas en reuniones, no, mira, la evaluación de mes, lo veis y está mal y yo, ok, algo más que decir, no, me voy y me paraba y me iba y todo el mundo empezaba a reírse, todos los demás negociadores, cosas locas, pero siempre los tuve, los jodí bastante. ¿Qué otras repercusiones hay cuando tú te decides, o sea, quedar en Estados Unidos, específicamente en México, luego brinca Estados Unidos, o sea, ¿cómo Cuba se comporta contigo? ¿Cómo el gobierno se comporta contigo, con tu familia? O sea, ¿no tuviste temor a que le hicieran daño a tu familia? De repente, o sea, ¿qué tipo de repercusiones hubo, si hubo alguna? Miedo a que hubiera repercusiones, sí, sí tuve, pero siempre la mentalidad fue que estando yo en Estados Unidos lo voy a poder ayudar mejor que estando en Cuba y lo primero que hicieron fue, no había pasado ni un mes y llegaron y le dieron a mis padres que tenían 15 de la casa. Una casa que supuestamente el gobierno me había otorgado por mis resultados olímpicos y como ya yo no estoy con ellos, estoy en contra, esta casa nunca fue de roba y si ustedes son los padres se tienen que ir de aquí. ¿Y los botaron? O sacaron de la casa. ¿Y a dónde se los botaron? Para un apartamento, un cuartico ahí donde los metieron. ¿Una casa cómoda y los metieron en un cuartito? Sí, una casa grande de siete cuartos, seis cuartos, tres baños, una casa en unos lugares mejores de Cienfuegos. ¿Y de ahora para ahora? O sea, no te voy a dar tres, cuatro días para que te muevas, es hoy. Tienen que irse... No, que mi mamá y mi papá se plantaron ahí y mi hermano fue para allí para la casa y dijo, mira, aquí no nos vamos. pero... pero al final se lo sacaron de ahí. Wow. y tú con una impotencia increíble estando porque no puedes hacer nada y no puedes regresar. Mi hermana me mandaba los videos, me mandaba los audios cuando ellos iban ahí a presionar lo que tenían que irse, pero ¿qué voy a hacer yo desde aquí? Wow. Te sentías impotente, con ganas de arrancarle la cabeza. Y realmente tomé las cosas bien a la ligera y dije, mira, se las metan por donde les quepa. Ya yo les compraré una. Muy bien. Y ya y... Ahora viven mejor. No, no, todavía está. Viven en el cuartito todavía. Creo que es lo próximo. Gracias a que tengo mi mujer y me ayuda con todos esos movimientos. Ese es tu pulmón, tú no dejas de mencionar a tu esposo aquí. Hacho, sí, eso es. para todos. Casi todos se encargan. Qué bueno. Lo que es deporte, sí, ya los boricuas, tengo todo mi equipo casi boricuas. Qué chévere. Bueno, sala que es cubano y mi preparado físico que es americano. Bueno, Puerto Rico, Cuba y Puerto Rico es un pájaro las dos alas. La realidad es que siempre hemos sido hermanos toda la vida. Sí, amén. Aquí vive mucho cubano en PR. Siempre hemos colaborado. Yo trabajo en una empresa que la mayoría son los dueños son cubanos aquí en Radio en PR, así que ya tú sabes. ¿Es cierto que el día de tu pelea Cuba bloqueó la señal para que nadie la pudiera ver? No, nadie la hizo. Realmente no sé cómo funcionan ellos con el internet, pero antes que empezara la pelea. Mi hermana le escribió a mi mujer y le dice mira, tumbaron la señal. Vamos a ver cómo podemos ver aquí la pelea. La del debut. No, no, esta por campeonato. esta, esta, esta. bloquearon la señal en Cienfuegos en mi ciudad. En Cienfuegos en tu ciudad bloquearon la señal de esta pelea. Sí. Nadie la pudo ver. No tengo idea y si la vieron no sé cómo. Realmente me han felicitado porque después sabes, todos los videos. Claro. Pero, pero mi hermana antes, yo estando en el camerino le escribió a mi mujer y le dijo mira, tumbaron la señal aquí, nos vamos a ver cómo, qué inventamos para poder ver la pelea. ¿Llevas cinco años sin ver a tu hija? Cinco años sin ver a Renata, sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo regresar a Cuba. ¿Y este en Cuba? No, ahora gracias a Dios estar fuera de Cuba está en Brasil y es lo más mediático ahora mismo. ¿Pero puedes ir a Brasil? Sí, ahora sí, sí puedo ir con visa. Donde no puedo entrar más a Cuba ni quiero realmente si no fuera por mi familia no. ¿Y tu mamá y tu papá siguen en Cuba? Mi papá está en Cuba. ¿Hace cuánto no los ves? Desde que me fui. ¿Tienes 29 años te fuiste a qué edad? Me fui a los 25 después de la Olimpiada en el 2018. ¿Llevas cuatro años sin verlo? Sí, compré cinco. Bueno, ya ahora en julio hacen cinco años. ¿Y te comunicas con ellos? Sí, sí, claro, todos los días. ¿Y cómo es el proceso? ¿Ellos quieren que tú los saques de ahí o cómo es el proceso? Mis padres son personas que no no joden, no piden, no nada y yo les digo que hace falta y me dicen que nada sabiendo yo que hace falta. ¿Están acostumbrados? ¿Lo han vivido en eso? Entonces, no, yo ya les di ahora, mira, hay que sacar el pasaporte porque algo hay que hacer con ustedes y yo, ok, avísanos y ya, pues como que. Vito, bro. Les mando su dinero, les mando comillas, pero ellos están ahí. Mi hermana sí que es más joven, por supuesto, es la que está loca por salir del país, pero hay sus cosas que. Es más difícil sacar a tu hermana que a tus papás del país dentro de, obviamente tú siendo residente todavía de los Estados Unidos, no eres ciudadano americano. Yo no sé cómo corre ese proceso. Es más difícil siendo residente, claro, pero no, realmente no es solo mi hermana, que mi hermana tiene tres hijos, tiene una pareja, tiene su familia, sería más complicado, habría que hacer las cosas mejor, entonces, todo su debido tiempo. Háblame de cuando por fin vas a tener tu pelea por un campeonato y la pierdes. Ese es tu debut. El debut en los Estados Unidos. Con el tipo El Moco. Sí. Que fue ahora que es donde te dije vamos a dejarlo aquí porque empecé arrancando para que la gente viera el visual del Moco porque tú pegas duro y nada, o sea, yo jamás y nunca pues cuestionaría tu rebeldía nuevamente después de ese puño que ahora voy a hacer yo. Pero peleas con el pana del Moco, que también parece que tiene un canto de Moco bien cabrón en la primera pelea que la pierdes. Tú pierdes esa pelea. Tu pelea debutando en Estados Unidos que imagino que le metiste full al entrenamiento. Uno, ¿qué fue lo que tú entiendes que pasó? Obviamente, pues, el pana tuvo mejor noche que tú, seguramente. Seguramente te confiaste. Tercero, tú fuiste sí, papi, yo soy duro. Y te topaste con una realidad que había un boxeador que también, pues, seguramente era igual de duro que tú o lo más seguro era menos duro que tú pero vino con una mejor estrategia que tú. Uno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y dos, ¿cómo tú procesaste esa derrota dentro de tu debut estando en Estados Unidos ya que era lo que tú querías, que era donde ibas a empezar a ver el dinero y que básicamente tú decías, aquí es que yo puedo hacer mi verdadera carrera para realmente ganar dinero y poder llevarle dinero a mi familia en Cuba? Era, creo que había muchos factores alrededor mío que no dejaban tampoco que yo fluyera como soy, como persona y como boxeador y lo otro es que realmente para el SDU había mucha expectativa porque Torran, doble campeón olímpico, ¿sabes? Estaban mucha gente esperando esa pelea, ese debut. me bloqueé esa noche arriba del ring cuando veo esa pelea y veo otra totalmente es otro boxeador. ¿Te pusiste nervioso? creo que fue la confianza. ¿Te sobre confiaste? Sí, creo que fue la confianza, yo estaba en un gimnasio donde no había mucha calidad de sparring, cosas así que yo decía, como tú dices, yo soy el duro aquí, no puedo perder con ese tipo y realmente me confié porque cuando ves el SDU y cuando ves la revancha otra persona, otro boxeador le di una pela en la revancha. También estaba bien molesto porque me imagino que dices puñetas perdí con una, porque este boxeador, yo no conozco el boxeador, son de estos boxeadores que ponen ahí para una pelea de transición, era como chata, tú perdíte con una chata, no quiero volver a repetirlo. Y por eso fue que realmente creo que la compañía me dio la revancha porque realmente a mí no me interesaba, yo asimilé esa derrota, tuve un par de días mal pensando todo, pero como habían acabado de nacer mis gemelas, estaba en un proceso de que mira, no sé qué va a pasar con mi carrera como boxeador, pero yo tengo que sacar a mis hijas adelante. y bueno, vamos a coger un 10 y ver qué pasa con mi carrera y es ahí donde después al tiempo decido irme a las vegas y ya decido salir de todo ese mundo donde estaba que no me estaba haciendo bien. Caballitos tiene una vida bien dura. Muchas cosas. Porque este cabrón de repente de pasar por todo lo que tú pasaste y de repente perder con un chata. Yo imagino que, o sea, tuviste que haber tenido noches de depresión, o sea, de frustraciones, no depresión, lo más seguro hubo unas frustraciones. ¿Cómo fue cuando perdiste con ese chata que era tu debut? Cuando llegaste al cuarto. ¿Cómo fue esa noche? Estuve como la noche entera ahí llorando y hablando con mi cuñado y con un amigo el padrino de las niñas que fueron a esa pelea y se sentaron conmigo ahí y compramos ahí unas bebidas y nos sentamos a hablar ahí y a llorar y a dar apoyo fue la primera reacción llorar toda la noche por frustración pero ya después al pasar de los días fui respirando un poco pensando como te dije en que yo tengo que sacar a mis hijas adelante. Acaban de nacer yo tengo que hacer algo si no es por el bolseo es por algún lado pero yo tengo que ponerme dame la revancha dame la revancha no no pensé en eso lo que pasó por mi cabeza fue como que esto es una pelea más perdí una derrota y nada hay que seguir trabajando y que vengan las peleas que sean que yo tengo que volver a hacer el robo y si que todo el mundo esperaba que fuera esa noche y yo sé que puedo sí pero estratégicamente hablando yo creo que la compañía hizo bien ¿por qué? porque ya entras con un asterisco y la posiblemente la gente diga este es un chata está acabado no arráncale la cabeza ese cabrón mucha gente dijeron ya rovisi terminó eso fue en el amateur que ganó no me imagino que los panas de Cuba celebrando obviamente tú no los viste pero te los puedes imaginar no me lo contaron me lo contaron todo ¿qué dijeron esos panas? todo lo que hablaron que estaban que estaban alegres de lo que me había pasado que eso era bueno que me pasara que ellos sabían que lo endónico yo hacía eso era ya que aquí era por gusto con todas mis malcriades ellos aquí no iban a hacer nada y por ahí para allá mil cosas hay que aguantar hermano no yo eso de eso me río porque al final ellos están mordidos no te ríes hoy porque sabes el resultado ya de lo que ha pasado estamos hablando que pierdes en tu debut dame la revancha le arranca la cabeza por poco se ahorca con su moco y después ganas 11 peleas corridas sin perder esos panas deben estar ahora mismo bien mordidos son los que están bien mordidos verdad el enfoque ha cambiado completamente ¿qué haces distinto hoy tú como boxeador que te ha llevado ya dentro de tu perdiste en tu debut estabas rebelde cuando eras boxeador olímpico rebelde tú sabes muy bien que podías entrenar mucho mejor cuando eras olímpico pero obviamente por tu rebeldía en el encabronamiento que tienes con estos dos panas pues te tenías así pero cuando brinca el charco perdón debut pierdes revancha ganas 11 visteras corridos que has hecho distinto en el gimnasio me fui para las veas yo es de niudas no sé si es un otro cubano que fue campeón amigo mío en lo personal y él fue el que el que habló conmigo y me dijo mira tienes que tienes que irte para las veas a entrenar con sala un entrenador cubano y habló con sala y me fui para las veas y ya me la compañía me prepara otra pelea para ese en par de meses y yo mira me fui para las veas a entrenar con sala y a ver qué pasa y llegué ahí con sala y sala sala me me hizo el switch completo o sea te cambió completamente el programa de cómo cómo entrenas el programa creo no creo más en la mentalidad ok sí porque esto también es un juego de mente cabrón o sea tienes que estar duro de aquí tú puedes estar duro de aquí pero si no estás duro de aquí papi y ahí empezó empezó con eso él es duro en estrategia y en entrenamiento pero lo que más trabajó conmigo fue la mentalidad y me dijo usted doble campeón olímpico usted no es cualquiera usted 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 créetelo y eso empieza a crecerte y a decir yo puedo claro y a entrenar y a entrenar y llegué a las veas hice ese campo de entrenamiento para esa pelea terminó la pelea y le dije a la mujer mira cómo quedarnos de vivir aquí arriba para el carajo y ahí nos quedamos y sigue viviendo las veas no no ahora vivo en miami ok pero estuvimos hasta el 21 desde 19 hasta el 21 que bueno viviendo en las veas y ahí con un sala gracias gracias a eso llegué a sala llegué a a mi equipo de trabajo que tengo hoy en día y a todos los resultados que han habido que es lo próximo tuyo o sea a quien te enfrentas próximamente realmente ahora no sé pero este era el primer paso esta es la baby la baby cuando miras esta correa aquí que está al lado de tuyo ahí eso es tuyo es un logro tuyo y de tu equipo de trabajo obviamente y piensa en todos los años que tuviste en Cuba la lucha que cogiste te fuiste para México el proceso y sacar el pasaporte ahí eso estuvo eso estuvo cabrón ahí en el consulado cubano en México brincas coges el avión la lucha el primer equipo te robaron dinero diablo mano en verdad yo estoy cansado y todo yo estoy molesto y encabronado y cansado a la vez cada vez que escucha historias de gente que se quieren superar y los cogen de pendejos porque no tienen los conocimientos y poco a poco eso pasa con muchos cubanos claro en el deporte y en la música cubanos y otros cubanos dominicanos puertorriqueños o sea que son seres humanos son chamacos que lo que tienen son ganas de crecer pero desconocen del negocio y obviamente gente que conoce el negocio los coge de pendejo y se aprovechan de eso los hacen firmar contrato absurdos que son contratos leoninos porque ese es el término que se usa son contratos todo para ellos nada para la persona que esté ejecutando que eres tú y es bien 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 complicado y bien frustrante pero obviamente hoy te lo gozas más ¿qué piensas cuando ves esta correa ahora aquí? lo primero que pasó por la cabeza cuando me levantaron la mano fue la típica frase lo logramos ya tenemos el primer paso que era ganar un campeonato mundial y aquí estamos ya con solo 13 peleas lo hicimos y mi familia mi mujer que siempre me está apoyando mis hijas loco por ir para Brasil a ver a Renata mi equipo que si no fuera por ellos realmente hoy no estuviera aquí todo en ese momento me vino todo eso a la cabeza mis padres que están súper orgullosos y ahí están en Cuba pasando su su necesidad dentro de lo que acabe porque yo los ayudo pero siempre hay su a veces con dinero no encuentran la comida y a veces es un problema todo eso fue lo que más me vino a la cabeza logramos llegar a hacer campeón mundial y coronarnos en este en este país por todos los que me apoyaron y por los que no me apoyaron también ahí está el resultado que duro entonces eso es lo mejor brother que sigue evidentemente te veo también distinto yo no conocí al otro chamaco no tengo ni idea ni cómo era tú me estás contando pero seguramente lo que me cuentas no ni tan siquiera te imagino ejecutando me imagino que hasta tu semblante era hasta distinto de rebeldía otra persona otra persona que te puedo contar bueno mira mucho a tu esposa sí porque ella vivió todo son nueve años ella vivió la rebeldía en Cuba no hay futuro o sea uno vive día a día como pueda cambiando el tema como los locos ¿qué te opinas de las peleas de los influencers? tú como boxeador J Paul Logan Paul Maywell que también se metió en esa vuelta obviamente después de retirado tú que eres un boxeador de la mata que te trepa en el ring con contrato con una correa mira creo que ellos lo hacen más por por el negocio por business pero la realidad le quita un poco ese brillo a los reales juiciadores que están sacrificándose para llegar a una correa ellos pelean por un negocio y entretenimiento realmente nosotros nos debemos al entretenimiento pero atrás de eso hay un sacrificio y hay mil cosas que no se que no se manejan en en equipo pero por detrás hay mil problemas y mil discusiones para llegar a una pelea de campeonato y que ellos por su posición la puedan hacer y crear entretenimiento y le quita un poco el brillo a eso pero no tú en contra de eso cada cual ve y paga las peleas que quiere sí entretenimiento también tienen que entrenar aunque pero tú las has visto o sea tú piensas que un tipo como Logan Paul y J Paul boxean bien o son unos mierdas tienen que aprender mucho todavía o sea están tan lejos de la realidad boxística si si pelean con un verdadero boxeador no tienen chance pero pelean con gente que está retirada ya y tú sabes o tipos de UFC que los meten a boxear y que las técnicas son distintas tipos tan viejos ya también o sea así de entretenimiento sí 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 y ganan mucho dinero mucho dinero quiero cerrar contigo yo tuve la oportunidad de entrevistar a 6ix9ine hace unos días 6ix9ine estuvo en Cuba repartiendo dinero seguramente lo viste viste el momento cuando repartió dinero y toda la verdad hay muchos cubanos que criticaron ese movimiento desde su visita y todo cuando entrevistan a 6ix9ine 6ix9ine desconoce un poco de sabe que en Cuba hay problemas pero yo creo que desconoce un poco de como el andamiaje cubano y se nota porque él mismo dice yo no voy a contestar esta pregunta porque esta manera me puede traer problemas porque usted me quiere meter en un lío que yo no sé porque yo no sé yo simplemente llevo a los países y reparto dinero a la gente pobre o sea no me preguntes de la parte de política porque yo no la conozco me parece inteligente es parte de 6ix9ine pero tú hubo gente como cubano que naciste y te criaste y cogiste la verdadera lucha en Cuba tú sí puedes opinar porque tú eres cubano de la mata y tú viviste todo eso cuando ves esas imágenes ¿a ti te molestó o cómo tú qué te opinas? lo vi y no pensé en nada dije mira eso es el problema de él pero porque tampoco podemos ser yo no puedo ser como son los comunistas o estás conmigo o no estás conmigo si tú quieres ir y tienes millones para repartir es problema tuyo que a nosotros el ensilio cubano no nos gusta porque al final lo que tú estás viviendo ahí a vivir y vas para un hotel y a quien le das el dinero y a los comunistas realmente está mal pero eso no es algo que a mí me ni me ofende ni me preocupa porque eso es su dinero son cosas distintas la política tú no la puedes ligar con todo realmente sí está yendo a un hotel dejando miles de dólares ahí en un hotel que todos lo controlan los comunistas pero se está yendo para el campo ahí dándole dinero a muchachitos que nunca han visto un billete de 100 entonces eso es su dinero y lo quiere regalar a su manera que esto es en contra del comunismo que esto es en contra de que soy del equipo patria y vida lo soy y en contra de eso HP de por vida por todo lo que he vivido y por todas las cosas que hacen y como funciona ese comunismo que no tiene arreglo pero la parte del dinero de la gente no me preocupa eso es su dinero y él lo quiso gastar así ah que no quiere hablar de política o que no le quiere responder esa pregunta ¿por qué? porque tiene miedo a que cuando vuelva y la Cuba no lo dejen entrar ya eso es un descaro de su parte una falta de respeto ah tú crees que él sí sabe la respuesta pero no quiere opinar claro ¿cómo él no va a saber decir no yo no quiero responder porque me puede tener problemas ¿cómo tú sabes que te puede traer problemas? entonces tú sí sabes la respuesta a lo que tú no quieres decir no quieres hablar porque sabes que te puede traer problemas cuando llegues a Cuba y no te dejen entrar más y te digan del aeropuerto a la ranca para que sigas hablando del comunismo sí sabes porque si no supiera él no dice no yo no voy a responder porque me puede traer problemas yo vi parte de la entrevista contigo y yo no no sé no me fui no sé qué piensa Lenín tampoco no fue mi entrevista fue fue en una de sus visitas creo que fue a África que alguien le pregunta lo de Cuba o estaba y no fue aquí aquí yo no le pregunté y él dijo que no o sea y ahí fue que no quiso dar o sea profundizar en el tema ¿por qué sabe? ¿por qué sabe? ¿por qué gente de zona no puede ir a Cuba? ¿por qué hizo patria y vida? ¿por qué está en contra del comunismo? es como que ¿por qué él no quiere hablar de Cuba? ¿por qué sabes que no te vas a entrar? y tú eres un cubano que lo viviste yo por eso obviamente cuando en el caso tuyo tú lo hablas porque lo viviste y lo sientes y bajo tu propio concepto y criterio puedes llegar a la opinión que está llegando o sea porque lo viviste no es que te lo contaron exacto por eso se respeta obviamente mucho más bro Rovici Ramírez te besó el mayor de los éxitos qué bueno tenerte aquí yo no conocía mucho de ti estoy bien honesto pero ahora sí al igual que mucha gente conoce mucho de ti y que vamos a buscar mucho más de ti y que nos vamos a disfrutar mucho de tus peleas porque conocemos el background detrás de ese chamaco que está peleando por un campeonato brother Dios te bendiga espero que puedas ver pronto tus gemelitas no las gemelas si son bien aquí Renata es la que ah las gemelitas están aquí la gemela nacional Renata es la que está en Brasil muy bien esperamos que puedas ver próximamente a la nena en Brasil gracias hermano y que hermano que sigan los éxitos brother y que Dios te bendiga y verificando los contratos y las cláusulas no ya para eso se encarga y el licenciado que no deja pasar una Robert C. Ramírez señor un aplauso gran historia pospotón tú sabes que mientras estaba corriendo el podcast yo sentía que estaba viendo una serie un documental de Netflix bueno en verdad yo sentía que estaba usted que no lo quiere acabar puñeta está ahí cabrón brutal brutal brutal